El Ejército de Guatemala desplegó una operación marítima en agua del Pacífico, resultando en la interceptación de dos lanchas que transportaban droga. La operación fue gracias a una cooperación de información internacional. Se interceptó la primera embarcación a 145 mía náuticas frente a las costas de Escuintla. La nave, identificada como Shalom 1, transportaba 38 bultos con posible droga. Tres hombres fueron detenidos como parte de esta operación. El día 6 se inició una operación que permitió la interceptación de una lancha rápida a 345 mías náuticas de distancia de las costas del Pacífico. Acá se logró capturar a cinco personas, tres de ellos que se identificaron como mexicanos, dos como ecuatorianos. Asimismo se logró también la incautación de 27 bultos o tulas. Todo esto fue remolcado hacia el comando naval del Pacífico, en donde atracaron el día sábado. El general de brigada Carlos Antonio Medina Juárez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, señaló que la operación fue realizada en el marco de la Operación Calamar, que cuenta con la colaboración de agencias de inteligencia de México, Colombia y Estados Unidos. También se reportó una segunda interceptación a 400 mía náuticas de la costa del Pacífico. Aunque la embarcación fue hundida, se rescataron a tres personas de nacionalidad mexicana y se recuperaron ocho bultos con supuesta droga. Hoy lunes atracó en horas de la mañana una segunda embarcación que fue también interceptada a 145 mías náuticas de las costas del Océano Pacífico, junto con tres personas cuya identidad y nacionalidad no fue comprobada en el lugar, por lo cual será un proceso de la Policía Nacional Civil y autoridades de migración. Asimismo, 38 bultos o tulas que ya se encuentran en estos momentos siendo descargados en el Comando Naval del Pacífico y pasan a ser responsabilidad del Ministerio Público para las pruebas de campo, contabilización y pesaje.